Mi nani me quita el sueño y mi calma me domina la gitana que yo quiero Ay, mi éter que es divina, le canto porque yo le quiero Ay, mi éter que es divina, le canto porque yo le quiero Ay, mi éter que es divina, le canto porque yo le quiero Ay, mi éter que yo le quiero Ay, mi éter que yo le quiero